Gracias a su labor en pro de los animales, una asociación regiomontana recibirá un reconocimiento internacional. Prodan está de fiesta. Ganaron el concurso internacional de celebridades representando diversas causas sociales. Más de 20 mil votos obtuvieron, lo que los colocó en la posición número uno y con ella el premio de 25 mil euros para construir un hospital para animales rescatados en Monterrey. El conductor de televisión, Marco Antonio Regil, fue el encargado de apoyar esta iniciativa. Estamos muy, muy contentos, muy agradecidos con toda la gente que votó, la gente que votó diario, la gente que nos dio retuit, como ustedes, los que nos publicaron en Facebook. Increíble, pero logramos más de 20 mil votos. Honestamente, cuando entramos en esto dijimos, pues es un sueño guajiro ganarnos 25 mil euros. Y de pronto empezamos a subir como la espuma y más de 20 mil votos, le sacamos más de 5 mil votos al segundo lugar. Y, este, pues estamos muy contentos. Ahora estamos esperando que los organizadores nos contacten para que nos digan qué sigue, cuándo y dónde nos van a entregar el premio. Pro Defensa Animal AC tiene sus inicios en 1999 por su fundador y presidente actual, la señora Elvia Silveira. En el año 2000 se constituye formal y legalmente una asociación civil y desde entonces han realizado una gran labor a favor del cuidado y el respeto a los animales. Y la verdad estamos muy contentos para poder hacer un gran cambio, ¿no? En Nuevo León que se necesita, este, ayudar más animalitos de la calle. Parte del equipo de voluntarios agradeció al público de las noticias durante el espacio informativo de la tarde el apoyo a tan noble causa. Muchas felicidades. José Luis García, Noticieros Televisa.